Sí, el fin de semana, el domingo 7, hubo un torneo de kickboxing en la ciudad de Goya donde participaron 25 escuelas y aproximadamente 170 competidores, fue un torneo nacional y donde estuvimos compitiendo nuevamente, representando a Esquina con los chicos acá y bueno, contentos porque nos fue muy bien y pudieron ganar los cuatro sus respectivos combates son combates pactados, con dos meses de anticipación en la categoría juveniles y infantiles hay dos chicos de 14 años, uno de 16 y uno de 17 entonces Yamil compitió en juveniles, Yamil Sorcieri tiene 17 años Bianca Ventos tiene 14, Joaquín Franco tiene 14 y Máximo Pata tiene 16 así que cada cual en su categoría lo hizo muy bien, metimos Yamil ganó por knockout Bianca por fallo unánime, Joaquín por fallo unánime y Máximo metió un knockout también ¿Cómo te sentís vos, Carlos, habiendo llevado cuatro de tus alumnos y que los cuatro hayan ganado? Yo me siento muy bien, muy contento por ellos más que nada, por ellos y por su familia Realmente hacen un esfuerzo grandísimo al estar compitiendo porque los chicos entrenan doble y triple turno pasan mucho tiempo acá dentro del gimnasio no solo en este gimnasio, cada cual va a su respectivo gimnasio hacer complemento con pesas después tenemos la preparación física que se la da mi hermano Mario o la hacemos en conjunto conmigo, a veces nos puede estar él, siempre estoy yo y después bueno, después tienen la parte de nutrición que cada cual va a su nutricionista van por separado pero tienen la parte de nutrición es amplio el campo del equipo pero bien, los resultados se vienen dando bien, por suerte se nota el cuidado y el entrenamiento de ellos, así que por suerte creo que están yendo por buen camino ¿Cómo te sentís con este resultado? Me siento contento ¿Hace mucho que estás entrenando? Sí, antes de la pandemia, después tuve que dejar por la pandemia y ahora comienzo nuevamente ¿El acompañamiento de la familia? Sí, también ¿Fueron a verte? Sí ¿Y cómo se sienten ellos? Creo que contento ¿Te gusta lo que haces? Sí, me gusta mucho ¿Lo recomendarías? Sí, es complicado pero cuando te adaptas ya es otro nivel digamos ¿Primera vez que participás en una competencia? Sí, mi primer torneo ¿Cómo te sentiste? ¿Nervioso para la pelea? No, estuve tranquilo esta vuelta Ya, peleaste Tenía que ganar y di lo mejor ¿Tuviste en otras peleas anteriores digamos torneos? Sí, tuve dos peleas ¿Y cómo te fue en las anteriores? Bien, tuve una ganada y una perdida ¿Acompañamiento de la familia? Sí, siempre ¿Cuántos años tenés? Catorce ¿Hay compañeros tuyos que también están? Sí, me apoyan, me ayudan y siempre me están en el entorno ¿Lo recomendarías? Sí, es difícil pero ayudo ¿Cómo te fue? Bien, gané por Fabio Unánime y nada ¿Contenta? Sí, bastante ¿Estabas nerviosa? No, no tanto ¿Venías entrenando hace un tiempo ya? Sí, bastante ¿Tuviste un torneo hace poco también, no? En marzo fue mi torneo y perdí ¿Tuviste torneos también anteriormente? Sí, cuatro ¿Y cómo te sentiste ahora? ¿Cómo te sentís ahora con esta victoria? Y bastante bien porque me esforcé mucho entrenando y todo eso ¿Son pocas las chicas que se animan a esto? ¿Qué le decís a ellas? Y nada, que se animen aunque es bastante difícil Tener que estar entrenando todo el tiempo, cuidarte y todo eso Pero todo se fue ¿La familia qué hizo? Está muy orgullosa ¿Cómo te sentiste? Sí, super La verdad, feliz ¿Diste lo mejor? Sí, lo dimos todavía ¿Cuánto duró la pelea? Un minuto y algo No pasó el primer round No pasó el primer round ¿Cómo te sentís con eso? Y la verdad, bastante feliz Hace mucho que entrenás? No, hace nueve meses ¿Nueve meses? ¿Este es tu primer torneo? Mi segundo ¿Tu segundo? ¿Y los dos ganaste? Sí, por knockout ¿Y la familia qué dice? Y la verdad, bastante feliz ¿Cuántos años tenés? 17 ¿Lo recomendarías? Sí, lo recomendaría un deporte único ¿Cómo? Un deporte único ¿Mucha disciplina? Bastante Mucho esfuerzo físico ¿Mucho esfuerzo físico también? Físico Así como mental Todo Carlito, para terminar ¿Cómo puede hacer la gente para inscribirse? ¿Puede ubicarte? ¿Cómo? Pueden venir acá O escribir alguno La mayoría me escribe por la red O consiguen el número Nosotros estamos a la mañana A la siesta Desde las 14 a 17 horas Y desde las 19 a 23 horas Todos los días Después la persona Entrena Los días O la hora que puede ¿No? Por lo general Le damos un turno Porque el salón Muy bonito como es Pero No es grande Entonces Se llena enseguida Y está viniendo mucha gente Entonces lo que hacemos Es darle un turno Acorde al horario que pueda Muchos por el colegio En el caso de los chicos Por ir al colegio Y los adultos Por el trabajo Carlito Este No es únicamente Algo físico También es mental Esto, ¿no? Sí Esto obviamente Lleva Mente Cuerpo Un montón de Un montón de cosas No es fácil Subir a un ring A la edad de ellos Entre 14 Y 16 Y 17 años Subir a un ring Con 4.000 personas Mirando Gritando Tu familia Luces Las cámaras Eso que ellos veían Por la TV En Space O Y es bien Compiten los profesionales Y ahora se le empieza a dar A ellos En otro nivel Lo cierto Porque son amateurs Pero sí Se puede alcanzar Todas metas Y todos sueños Se puede alcanzar Con Con muchos sacrificios Y Con la conducta Y responsabilidad Que conlleva esto ¿Es importante esta disciplina? Yo creo que es muy importante A nivel social Porque los chicos Están contenidos Están contenidos Y Por ahí es preferible Que Que estén en un gimnasio Entrenando Haciendo un deporte A que estén Haciendo otra cosa En una esquina O Que estén Pensando en hacer Otras cosas Que no les va a llevar A nada bueno Yo creo que Que es muy importante Socialmente Que los incluye Socialmente A los chicos Y También El acompañamiento De su familia De sus amigos El entorno Que los rodea También es muy importante Para el Para el chico Creo yo Aparte Exteriores Exteriores Gracias.